¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rebusixx aquí en el canal y empezamos Nueva serie en Brutal Sword junto a Karamello, en este caso Rueba tu Diamante Bueno, me he cogido un poco la serie que él tenía y la he traído aquí al canal porque él fue quien me invitó y aquí estamos, ¿no? ¡Hola! ¿Qué tal? Pues sí, la verdad, bueno, en este caso es una invitación mutua, la verdad, me lo comentó ¡Otra vez mi papá en Karamello! Bueno, a ver, ya cuando estéis viendo este vídeo ya se habrá publicado otro, el primero de la serie que ha empezado en este caso Karamello en su canal Vamos a publicar uno, cada uno en su canal, tipo, a ver, ayer por ejemplo ha publicado Karamello el primer episodio, hoy vais a tener el segundo episodio Cada día vais a tener un episodio en cada canal, ¿vale? Más que nada para no juntar, ¿vale? Y que en este caso, pues bueno, el primer episodio lo tengáis en el canal de Karamello y el segundo episodio lo tengáis en mi canal Básicamente es eso, y así todos los días, ¿vale? Vamos a publicar todos los días para que quede en una semana, pues, tres episodios en el canal de Karamello y tres episodios en mi canal Y nada, chavales, un Rueba tu Diamante normal y corriente, en el momento que toquemos Diamante 3, pues acabará la serie, ¿vale? O podrá acabar antes y acabamos hasta la polla, que también puede ser, pero no creo Exacto Así que veremos a ver qué pasa, de momento estamos con el tema de las partidas clasificatorias, no tenemos rango Aparte he llevado muchísimo tiempo sin clasificar en estas cuentas Y nada, veremos a ver qué tal sale La primera de Karamello ya la hemos ganado en el canal de Karamello, que es el episodio que habéis visto No, no digas los resultados Bueno, perdóname, perdóname, perdóname No se sabe, no se sabe qué ha pasado Bueno, ya lo he dicho, pero bueno, la segunda partida es esta, ¿vale? Y veremos a ver qué pasa, veremos a ver qué pasa Ha dicho así, en el mismo mapa, así que bueno, es lo que hay ¡Hala! Ya lo he liado, que no haga spoiler, hombre, no haga spoiler La gente que quiere hacer los resultados, que va a ver Exactamente, exactamente Lo he dicho, gente, como ha dicho Pablo Vale, vamos a subir un vídeo al día, o sea, en mi caso el primero fue en mi canal El segundo, que es este, va a ser el suyo, luego en el mío, el suyo, el suyo De hecho, estaba pensando, Pablo, que como van a ser 3 y 3 Que, por ejemplo, el domingo se quede libre, ¿sabes? Sí, lo podríamos hacer Claro, y así, por ejemplo, publicar yo todos los lunes, tú todos los martes, yo miércoles y así Exacto Para que se quede clavado, ¿sabes? Sí, sí, sí Y nada, espero que os mole muchísimo apoyar los vídeos con un montón de likes Y con muchísimas ofreciones para la gente que llegue nueva, por supuesto Y nada, si vemos que hay mucho apoyo, pues obviamente seguiremos con la serie Si no, pues al final esto es como todo Si no vemos apoyo, pues pararemos Y se quedará ahí flotando en el aire, ¿no? Pero bueno Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa Recoge los cables Sí, sí, pero bueno Está todo grabándose bien, ¿verdad? Sí, 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 está todo perfecto Lo tengo que revisar por si acaso antes, no va a ser que la liase No, no, está todo perfecto, está todo perfecto Así que nada, chavales Lo que os digo, vamos a ver qué podemos hacer Llevo mucho tiempo sin hacer series, la verdad Y nada, pues vuelvo con esta, así que bueno Espero que os mole muchísimo, la verdad Eso, apóyelo con un buen like, comentario Compártalo con su abuela, con su abuelo Si está un poco ahí, tal, pues no lo comparto con ellos Así que, vale amigos Sí, yo me pillé a la típica, chavales Ya lo sabéis A ver qué podemos hacer Las primeras partidas de clasificación Bueno, lo explico luego, sí, eso Pero son muy random en general, ¿vale? Así que bueno Jugamos como queremos y ganaremos igual Si tenemos que perder, perderemos igual también Así que no hay mucho más que decir Lo importante es la amistad Ah, no, eso no es No, al final no depende de nosotros Como están random y no estamos clasificados Nos podemos encontrar con un diamante o con un plata ¿Entendéis? Entonces Mira, si querés os digo los rangos Estamos jugando actualmente contra dos patinos dos Un patino tres Un bronce cinco, un poco extraño Para que te haya un rango Y un plata cuatro Pero es claro, como no estamos clasificados Estamos jugando Contra un bronce cinco y un plata cuatro Por eso te digo A sus máximos rangos Actualmente no tienen rango Y por eso estamos jugando contra ellos También veremos en esta serie muchos busteos Mucha cosa de esas, la verdad Por supuesto, hackers también Y nada, la verdad Si yo qué sé Los típicos Así que venga Apoyen los vídeos Vale Mira, cabrón, en un momento, ¿vale? Sí, de momento El Lesion está jugando en mi pose Se ha quedado ahí el tío Y no Sí, no lo ha hecho Bueno Bueno, pues nada Aquí O el café por delante Vale, perfecto Pues nada Vamos a hacer mucho Bueno, mejor Prefiero que sea así Sí, sí Vale, tenemos una persona Fuera del bridge La Ivana Bueno, bridge Sí, me está campeando A mí, de hecho No, pero el puente No hay Porque ha matado el tío en puente Muerta Ivana Y el último en puente ¿Y el último en puente dices? Eh, no sé No, no, ha sido Eh, no, no Estáis, estás No Camping He's holding Stairs Bueno Bueno Qué buena Perfecto Pues de momento Es eso Es que es lo que os digo Al final las partidas de clase de acción son eso Es tener un poco de suerte Porque al final no depende todo de nosotros Somos dos jugadores En el equipo somos cinco Así que obviamente Aunque nosotros juguemos una buena partida Si no tenemos a tres buenos jugadores O decentes Que hagan algo Perderemos igualmente ¿Vale? Entonces, bueno Es tener un poco de suerte Y ya está Que también eso lo veréis Obviamente Porque la gran mayoría de partidas que juguemos Las vais a tener Tanto las que ganemos Como las que perdamos Obviamente que tengan un mínimo de interés Y un mínimo de atracción Para que las podáis ver Y De entretenimiento Exacto Y ya está ¿Vale? Como digo Intentaremos publicar La gran mayoría Obviamente hay algunas que se quedarán ahí Porque Tampoco voy a publicar las diez En este caso Vamos a subir las diez De clasificación No tiene sentido ¿Vale? A ver Y si se sube tampoco pasa nada Y si se sube Bueno, se subirán Porque son partidas guays Son partidas que como digo Pues atraen Y nada Que como digo Lo vais a traer Vais a traer El 80% El 90% De las partidas que juguemos Yo creo que las vais a tener Así que nada Yo que sé Si os interesa lo más mínimo Que bueno Llevo viendo muchísimo tiempo Que lo estáis pidiendo La verdad Pues nada Ahí lo tenéis La verdad Vale, voy a poner esto por aquí No sé por qué estoy haciendo esto Porque soy agro Pero bueno Igualmente a los otros Como son dos trapillas De momento el lesión La verdad que lo ha jugado Bastante bien Ahí pegado ahí Al bridge y demás Tipo lo ha hecho Bastante, bastante guay La verdad A ver Aquí no deberíamos tener Muchas complicaciones Con el tema de Por el equipo enemigo Que he visto Sí Por eso tío Sí, sí No, a mí la Ivana Me ha dado la espalda Completamente Cuando la había disparado Sí, sí Le ha dado Absolutamente igual Pero bueno Vale He visto lo visto Me quedo en punto Estoy solo No, no Me quedo yo con el tío Me quedo por aquí Estoy poniéndonos a eso Eh Ponete los nombres Bueno Pablo es Es verdad Exacto Exacto No lo he dicho Así es como nos vamos a llevar Toda la serie Tampoco penséis que No nos ponemos los nombres Normales Porque yo que sé Porque no queremos Sin más Vale No tengo main Vale Tengo una posi Buena para Para picar acá ya Vale Vale Me muevo Saben que estoy aquí Vale Vale De hecho Eh Dame un segundo Y te pongo un buen Buen ahí Vale No te crees que te ponga En la zami Muerto uno Bueno Tengo mucha gente Aquí fuera Sí Me voy a quedar por aquí Nada Pero no te vas a joder Melo No te vas a joder Porque te estás mirando A la ventana No pero no me refiero a eso Me refiero por Mira pues si quieres piquear Desde pasillo Vale Así te marruchas Sin esperarte mucho Vale Tengo uno injure conmigo Vale Fuera de la ventana de baño Vale Vale No muerto Vale Perfecto Muerto de doble Voy a darle a matar a este Vale Su posición está comprometida Bueno Queda un enemigo Y el último no sé dónde está Eh ni idea Ni idea Adelante no sé Supongo que estará O por amarillas arriba O por aquí fuera mismo A ver Vamos a mirar ¿Cómo está esto? Anotemos Cámara de fera Vale Vale Bueno pues vamos a juntar Estamos bien Que buena zami tío De pones que le hagan a estos tío Sí no La verdad que sí Zami como tal Es buen Es buen operador Pero no se ha terminado De utilizar del todo tío Que no Yo siempre capo Sí En competitivo se utiliza Yo en el Juanket no lo he visto mucho Pues sí 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 coño En el SIS Mayor Sí Todas las partidas Joder Esa está fuera Mira esa ventana Sí está por fuera Creo que está en main Fuera Sí Sí está fuera Aquí Sí La T a mi derecha Increíble loco Bueno Está bien Increíble loco No es muy bueno No es muy bueno Hay que decirlo Que no es muy bueno Pero bueno Hay que aprovechar todo esto Chavales Al final Las partidas Como no estamos clasificados Pueden ser así Básicamente Vale Vamos a ir a Yo iría a mapas Me pongo un pulsa Vale Mapas Si me voy a quedar arriba Con Con un bandit Vale También obviamente Chavales Vais a ver Los operadores Que más nos gustan Porque obviamente Aquí esto no es una Ranked Como yo siempre Suelo jugar Que suelo jugar Pues bueno Cada día Con uno diferente Para que obviamente No os aburráis Aquí vais a ver Más operadores En específico Operadores que nos gustan más Porque obviamente Queremos ganar Tampoco somos aquí Imbéciles La verdad Entonces Pues eso De hecho Para que no lo sepan En el roster de Maunquice Anterior Anterior temporada Defensa El 90% las veces Era Guamai Porque nadie Se cogía nunca Un parador de Granada Ni Guamai Ni Mute En ataque Nadie se cita Un con Thermite O una A Eso suele pasar mucho Sobre todo Lo de Thermite y Ace Suele pasar mucho Y es por eso Por lo que yo En cuanto hemos empezado esto Esta mañana Se lo he dicho a Caramelo Oye mira No nos calentemos la cabeza Las primeras partidas Van a ser así No juguemos de esta forma Porque si no Nos vamos a tintear Y vamos a jugar dos horas Vale Entonces Pues nada Y eso que estamos Sí, sí Aparte Por el continente Y también Por diversión Porque si no Divertimos Al final Pues lo dejamos Este tío Está abriendo Toda la ventana Increíble Ese tío Máquina Vigilen a los hostiles Intentarán desarmar Las bombas Vale Uh, tiene un Black Bear Ok Vale 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 Tiene una ¿Qué haces cerrando cocina, tío? ¿Hace la ca...? Quiero jugar yo aquí Vale, vale Pues esta tengo dos Bueno, vale Ah, se ha quedado ahí Vale, tengo un tiro en verde, ¿vale? Ok One on green Tampo yo para aquí, vale Están pushando arriba, ¿eh? Vale Vale, uno en... Vale, uno conmigo arriba Vale, va a bajar, ¿vale? Cuidado con verde que te bajan, ¿eh? ¡No! ¡Qué mira, tío! Le ha dejado uno de vida Vamos, uno de vida Está tocada El pasillo, el museo está Ah, fuck No era mala, tío Cogía esa posición y... Me hemos cargado a todos, tío ¿Puedes mirarme la cámara esta? Sí, de la mero Sí, pues se me viene desde aquí ¿Qué eres el caíto? Vamos aquí, la cola Sí Tienes uno en museo, ¿vale? De momento no está pegando en pasillo Mira, sí, al fondo Te puse a pasillo Te lo puedes cargar, ¿eh? No Vale No, te lo estoy muerto Perfecto Coño Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla ¿Puedes ayudar? ¿Side? ¿Ves? La... La... Ah, bueno, tiene de fuser, perfecto Ah, ¿ellos allí? Sí ¿Es defendible? No, o sea Sí, lo has visto, lo has visto Está detrás, estoy Vale 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 Yo creo que ahí te puede llevar una kill rápida Y te vas para atrás rápido No, 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 no te han visto Tranqui ¿Han de cover de halfway, cabrera? No, tío Te ha visto, no No, si no, si estaba esta mía Ah, detrás tuya ¿Qué cojones, tío? Este pavo Es que mira dónde estaba jugando Este pavo Te estaba mirando, tío Y tenía cámara atrás, tío Fuck Qué sentido, tío Nada, bueno, está bien Un 2-1 en defensa No pasaba Yo soy un lado más Un 3-0 en defensa Porque este mapa es muy defensivo y más Pero bueno No, hasta que yo creo que Como teníamos pantalones Era muy fácil Y lo único que tenía que hacer cabrera Era cubrir el pasillo de atrás, tío Solo Y se ha puesto ahí escondidas Al no hacer nada Bueno, no pasará, venga Está bien, está bien Vale Y van a ir arriba, yo creo, los servidores Vale Voy a piquearme Bueno, de momento está igual, ¿no? Me voy a poner el sledge Está igual ¿Qué más se va a repetir? Tío, qué me va a dar eso, tío Yo voy a ver Yo voy a ver si tiene electrificado Mira, si se pone un Zerma Yo me voy a poner un Thatcher Sí, sí, sí Vale A ver si podemos tomar el pasillo A ver si puedes pushear tu Roja Tipo la noca A ver si puedes pushear roja O lo que sea, ¿sabes? Si tomamos el pasillo ese verde y demás Sí, pues yo por verde Como nosotros Como nosotros vamos a ir al bridge Me gustaría tener el pasillo ese limpio ¿Sabes? Que no nos pushe ni nada Venga, va Aquí están arriba, ¿qué es la otra? Sí, yo creo que sí Se supone que sí Vale, aquí no están Deberían estar ahí, sí Vale, vete a traer yo Por la ventana aquella Vale Pues teníamos muy bien esta ronda, eh, tío Sí, de ahora Con el Seajinso al medio, tal y cual Porque a mí no me iban visto Tío, ha pasado las chuchas por delante No he visto nada, tío Vale, tío Tiene un Jagger Tiene un Lesion también No están conforzados nada de verde, eh Tipo las paredes que no... Ah, mira, sí, ahora lo están haciendo Coño, por aquí Vale, Ju Me cago a suerte en esta Vamos de casa Pau, pau, pau Ok, voy a frenar esto A ver si me están haciendo spam pick De aquí Vale, bien electrificado Igualmente tenemos Thatcher Así, perfecto La puerta cerrada Bueno Esta mesa limpia Vale Llegar cuidado ahora Con la ventana doble Me pueden matar Tiene Lesion, vale Oh, le ha salido Vale Qué pena, le ha salido Vale, voy a dronear esto El Zermatt ya abre ¡Hay uno! ¡Hay uno en la puerta, bro! ¿Muerto? Vale Hay otro en la puerta, eh Hay otro en la puerta Aquí en el pasillo La ELA ¿Un pasillo? Sí Tengo otro en punto A ver si lo puedo matar Muerto Vale, voy a por la ELA, ¿vale? Ah, mete ruido por ahí Sí, sí Mete ruido por ahí Melo, porfa Tengo que sentado en el pasillo Voy a hacer mucho ruido Vale Vale Vale, sigue estando conmigo Vale, vale, vale Viene a por mí ¿Estás contigo? Sí Se ha ido para abajo Tengo uno en verde Muerto, verde Vale, muerto, verde Vale, voy contigo ese verde Hay unos arrojas Jugándome conmigo A ver, chico, ¿vale? Tengo otro dentro del punto Muerto ¿El último ruido por acá? Eh, no, no Contigo Ah, no, era ese cadáver Vale, vale Ruroja el último Ojo verde ¿Detrás? Ah, vale Mucho cadáver, eh Un cuartelito Son green Vale, voy a hacer nada No me he vuelto a ver Está un cuartelito Vale Está un toque ¡Vamos! Sí, señor Nice Buena, 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 buena Qué buena 3-1 Esta onda era importantísimo Vamos Sí, sí, sí Eh, la decisiva Nice, nice Qué buena, qué buena Bueno, pues se le he pegado Alcaid, chavales de milagro, eh Estaba ya echadito, tío Joder, macho Estaban jugando súper agresivos todos, tío La verdad Sí, sí, no deberían La verdad que Debería haber una persona Como mucho en punto, eh Porque ya el bandit En punto me lo cargué Sí, Laila Estaba holdeando De hecho, Laila Súper agresiva Sí, sí, sí Y yo justo porque me ha pillado Holdeando otra ventana, tío Digo, hostia Me cago en su pan Me pongo al back Es que me gustaría Pillarme la Lailana, tío Pero es que la Lailana, tío Que no tiene Gones 6, tío Buah Desde que no tiene Gones 6 No me mola nada, tío Me voy a pillar una sociedad Además con la esquina Esa es guapa Sí, sí Joder, tío De momento no están sacando Más skins así animadas Pero animadas de verdad ¿Sabes? Bueno, esta tampoco es animada de verdad Tipo, la última esta Del Battle Pass También tiene un mínimo de animación Pero... Pero no, tío No sé, la verdad Méteme... Algo como las del COD, tío Sí, la MPX La que sacaron de Valkyria Bueno, o sea La PX como tal Sí Ah, esa, sí De Yard Pass Sí, sí Eso está guapa Una skin ahí Sí, pues ya está Bueno, meten ahí Una guapa, guapa Como hace el Battle En su momento, ¿sabes? Bah, ya ves No, es que el valorar No tiene ningún tipo de sentido Es que son juegos, tío Bueno, como son juegos gratis A lo mejor Bueno, yo qué sé No se centrarán tanto en otras cosas Y se centrarán más en En hacer las skins ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, tengo una Frost Tengo una Glision Vale El mismo sitio, ¿no? Sí, el mismo sitio Voy a hacer lo mismo, ¿eh? Yo voy a pushear abajo Museo A ver si... Vale A ver si podemos quitarnos A la persona que está En escaleras de roja Vale Voy a bronear, Museo Vale, está aquí Glision abajo Vale No sé, no Sí Lo tengo Lo tienes en la puerta Te piqué a la puerta Vale, se sube para arriba, ¿vale? No, no sé, bien, tío Vale Vale, tranquilo Sigo droneando Vamos a ir Vale, el este está adentro, ¿eh? Vale Ah, se ha cargado de ir Vale, vamos Entro y ya verde Vale, sí, entra Ojo roja, ¿vale? Verde Ojo, pero si está El gris Qué cojones, ¿eh? Está, el tío ese Corriendo por el puto mapa Le sube a toda la palla Qué cojones Unos más estrellas arriba Sí, ¿no? Había otro Vale, esto lo tengo limpio Mírame ese dron, porfa Míramelo Vale Nada, vale Están en mapas ¿Qué coño? Están en mapas ¿Están en mapas? Sí Qué cojones Vale, pues me voy a tirar Sí, con calma, ¿eh? Tres para dos No se den a otro país Sí, vale, vale Sí, vale Mírame el dron, ¿vale? Vale Vale, lo tengo pegado ¡No! ¿Cómo he fallado eso, bro? Vale, uno de izquierda Y de la fondo ¿Ese Injur? ¿Hay uno Injur? Dile que está Injur, porfa ¿One Injur? Eh, a tu izquierda Está metida a la izquierda, ¿vale? Por lo menos Aquí a la izquierda Ahí está, ¿vale? Ahí, ahí ¿Pis un ping? Gracias a ti Ah, no está Injur Qué cojones Push, push Bueno, por lo menos Lo he cargado Que por lo menos El bocil literalmente Está fumando por los blocos Sí, es un double window, ¿ok? Es un double window El puto body, tío ¿Qué coño haces? No Madre de Dios Madre mía El puto body, chavales Nos ha dado la partida, ¿eh? Esta puta, tío Porque no ha picado antes, ¿no? Qué buena, qué buena, GG, tío Está liado, eh, madre mía Ya, ya, ya Un Injur De repente no está Injur, tío Madre mía Es que lo había hecho tocadísimo, en verdad Nos vemos, gente GG Vamos a ir Apoyar el vídeo ahí con un fuerte me gusta Nos vemos, chao, chao Chau Chau